Música Desde hace 5 años la Superintendencia de Transporte asumió el reto de proteger los derechos y promover el cumplimiento de las obligaciones de los usuarios del sector transporte Para gestar y construir cultura en nuestra industria Para que todos nos podamos mover de manera libre, legal y segura El recorrido de este camino se le encomendó a la Delegatura para la Protección de Usuarios del Sector Transporte Y en él no hemos estado solos Hemos contado con el apoyo y la participación de diferentes actores Empresarios del transporte, agremiaciones, colectivos ciudadanos y otras autoridades En estos años hemos trabajado por los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos mayores Las personas en situación de discapacidad, las familias, las madres gestantes y los animales Y por las cosas que les importa a cada uno de los colombianos y extranjeros que transitan por nuestro país Por nuestras aguas, por nuestra tierra y por nuestro aire En los años que vienen seguiremos trabajando incansablemente para mejorar la vida de los colombianos y habitantes de nuestro país Fieles a nuestro principal propósito, proteger el interés general de los usuarios del sector transporte Por eso nos hemos propuesto la tarea de llegar a la mayor cantidad de territorio nacional Y contribuir con la construcción de la paz con la que todos soñamos Los invitamos a que se unan a nuestro propósito y nos acompañen en el ejercicio de nuestras funciones Y a implementar las prácticas empresariales y ciudadanas que nos permitan cimentar las bases que hemos construido Para alcanzar un sector transporte legal, seguro y en el que nos podamos mover todos Gracias por acompañarnos y ser parte de la Superintendencia Delegada para la Protección de Usuarios del Sector Transporte Colombia, potencia de la vida